Chocas se ha comprado una casa y ha sacado vídeo. Me han dicho que es muy top. Así que 3, 2, 1, empezamos. Bueno, 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 mira la entrada. Pero es que ya dices, buah, a este tío le come el pito. Bienvenidos. Llevamos mucho tiempo esperando. Sé que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo. Sé que incluso había gente que creía que esto era mentira. Vale, es una casa alquilada. Esto es como MTV Crips. ¿Os acordáis que vimos MTV Crips? Donde los famosos alquilaban sus casas y no eran reales. Sé que hay gente que puede pensar que es mentira. Vale, está alquilada esta casa. Os puedo prometer y prometo. Me encanta la epicidad del Chocas. Porque le da ese segundo de os puedo prometer. Se queda pensando, medio sonríe para él mismo. ¿Sabes cómo? No saben lo que se viene. Y vuelve. Es increíble. Os puedo prometer y prometo que ha valido la pena. Hay niños lo que se viene. Porque lo que vais a ver aquí no es una casa cualquiera. Ojo al salón, eh. Es la casa de un puto pro. Es la casa de un puto pro. Pero ya está, bro. Ya está. Ha ganado. Sonrisas de pica, bro. La casa del puto ha ganado. Ojo, ojo. Ojo al salón. ¿Hay una cámara colgada del techo? ¿Hay una Sony A37 Max Plus de 7000 euros colgada del techo encima de la encimera de la cocina? Este es mi humilde morada. Esto, de hecho, os voy a comentar que esto antes eran dos habitaciones y un salón chiquitito. Que era solamente rollo este trozo. Pero lo hemos convertido en un salón superáctico. Necesito una explicación de esto. Porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día. Vale. Primeras observaciones que tengo. Todo el techo está lleno de... Yo llevo prometiéndonos hace dos meses que voy a comprarme dos luces para que tenga mejor iluminación en mi setup. Este cabronazo tiene en el techo cinco colgadas de manera totalmente estratégica. Con una cámara de 7000 pavos colgada encima de la encimera. ¿Qué locura? Esto no es una casa. Esto es un plató de televisión. Desde aquí, desde este objetivo, en 2024 vamos a hacer historia. Es increíble. Y quiero que este objetivo vea todo esto. Y no la esquinita en la que estaba metido, sino que se vea absolutamente todo. Vale, me ha tirado beef, me ha tirado beef 100% aquí. Porque la esquinita es mi esquinita. Por un lado, vamos a tener esto, que es todo el sistema de... Wow, 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 wow. ¿Qué es esto? Tiene otras dos luces en frente de su cara cuando streamee. Tiene cuatro pantallas. Esto es una locura. Y tiene una cámara aquí, otra cámara aquí. Y creo que acaba de ver una cámara en una esquina, aparte de la que está colgada en el techo. Más este ordenador que no tiene ningún sentido. Porque mirad la Play, lo grande que es. Sabéis, la Play 5 es enorme, ¿no? Mirad el ordenador. El ordenador son como siete Plays juntas. Este ordenador tiene que ser streaming normal, que este es el doble PC que me ha montado Nate. Ah, vale, son dos en uno. Tengo aquí unos cascos provis... Lo sabía, había visto una cámara ahí. O sea, tiene una en el techo, una delante, una allí y una atrás. 30.000 pavos de ordenador. Es un reality show esto. Ojo, ojo. Mira esa sonrisa, mira esa sonrisa. Historia. Historia. Pero es tiempo de volar. Quizás nos volvamos a ver. Compró un iPhone solo para grabar la casa. Mirad los llenos de mierda que están. Y eso que los cambiaba cada poco tiempo. Cada ocho meses, diez meses los cambiaba. Hombre, claro, no los voy a cambiar cada mes. Hombre, claro. Claro, los cascos cuestan dos cincuenta. No los voy a cambiar cada mes. Es yo, eh. Choca soy yo. Yo haría algo así. Hombre, claro. No voy a hacer stream. ¿Estáis suscritos? No voy a hacer stream todos los días. Ya, me... Voy a estar aquí. Yo hago un stream a la semana. Un pedazo de mes. Tendremos otra movida, que es esto. Estos tres son tres petacas, tres dispositivos con los que poder grabar en toda la casa. Bueno, bueno, micrófonos. Para cuando esté con compañía, en la que tengo conexión con el ordenador desde cualquier sitio del edificio. Es decir, yo me puedo mover donde quiera y me vais a estar escuchando. Es un plato de televisión. Haré un vídeo especial solo enseñándoos todo el tema del setup. Esa cámara que está aquí en el fondo es una cámara que va a rotar por aquí dependiendo de lo que yo haga. Por ejemplo, si yo pongo la cámara aquí y me enfoco al sofá, pues me vais a poder ver mientras yo puedo jugar. Es la polla, tío. Es Telecinco. Es decir, yo cuando oriente la televisión... Es el plato de Telecinco. No, pero esta es la hostia. No sabéis la sensación que da streamear en un sitio así. Porque yo creo que es como que... Puedes hacer lo que te salga a cojones. Puedes invitar a tus colegas a hacer lo que sea, bro. Te montas un evento en tu casa. Te haces directos de cocina. Chavales, voy a cocinar mientras estoy haciendo directos. Dejas el directo mientras te levantas. Comes algo. Te vas al sofá, te pones una peli, te pones a ver la peli con el chat. Tú desde el sofá con una cámara aquí, porque la puedes mover. Esto es increíble para... O sea, esto es para un streamer pro. Es increíble. O sea, alguien que streame en mucho tiempo... Choca este año la va a liar, ¿eh? La va a liar. Visto esto, la va a liar. Además, es un tío que se toma todo en serio a full. Cuidado. Hay dos razones por las cuales esto lo veis así. Primero, no soy el Choca. Soy pobre, ¿vale? Fuck. La razón es que primero, quería que recordara a mi setup de siempre porque empecé con un armario y me hace ilusión. Y la segunda razón, porque yo, por ejemplo, podría tener esto, girarlo hacia allá y daría toda mi habitación. Veríais la tele, veríais como mucho más. ¿Qué pasa? Que entonces daría parte de la cama. ¿Sabes? Como mis cosas. Yo ahí me siento y me relajo. No hay una cámara enfocándome. Es como que estoy chill. Creo que a nivel mental es muy bueno separarlo. Y que tengas una cámara constantemente enfocándote es un poco putada. Pero yo entiendo que esto para el Choca no es un salón. Es un setup. Va a poder rotar, porque si os fijáis esto es un fondo. Nada, bro. El Choca tiene una tele que rota en toda la cocina y yo no tengo pomo. Es que esto también... Ahora de sus cojones, tío. Yo solo me puedo arreglar por algo así. Si os dais cuenta, ahí arriba también hay una cámara. Y si os dais cuenta, todo el... Qué locura lo de la cámara en el techo. ...luces de ambientación con las que poder ver todo lo que sucede y que la cara te quede con la luminosidad perfecta con la que poder hacer grabaciones profesionales. Y este será el sitio en el que tendremos cámara cenital, cámara frontal, cámara diagonal y además de todo... Yo aquí ya me pierdo. Yo necesito una cámara, a lo mejor una segunda cámara para algo así interesante. Me encantaría. Pero yo ya me empezaría a gobiar rollo. A ver, ¿qué cámara enciendo? ¿Cómo enciendo esta? ¿Dónde va esta? Yo dejaría la cocina, que me parece la polla, para hacer cosas. Y una que pueda ir moviendo y la del stream. Ya son tres. Ya me parece la polla. Y una cámara genital. Eso es. Sí, es importante. Yo no ve ese. Siempre puedo... Nada, nada. Esto es otro nivel. Esto otro nivel. Ha ha hackeado el mundo. Y me lo mando a la televisión. Ha ha hackeado el mundo. Ha hackeado el Pentágono. Para yo poder realizar y grabar al mismo tiempo todo lo que yo hago. Es una pasada. Lo tengo aquí preparado porque esto me va a dar mucho dinamismo en los streams para hacer cosas chulas y para poder hacer las cosas de casa también. Y esto es un poco lo que será el salón. Digamos, la entrada de la casa. Nah, es Alkasek. Hay más cosas. Es Alkasek. Algún sitio para dormir. El auténtico Chocas es Alkasek. Para poder estar en algún sitio para entrenar. Sí, sí, 100%. Tenéis razón. Estos son todo. Simplemente armarios en los que tengo guardado un montón de tecnología, mantas, cosas así que estoy empezando a rellenar. No entiendo cómo funciona el wifi. Voy a saber eso. Muy bonito, con doble grifo para que puedan estar dos personas al mismo tiempo, con bañera, tal. ¿Todo qué sí yo? Estuve a punto de hacer todas de pie. Compañera. Ajá. ¿Cómo? Hacía antes y dejar esta así, por no cambiarla y por tener una bañera también. Yo qué sé, por los críos, dentro de 20 años. ¿Los críos? Oye, oye, oye. Pero en principio este es el baño de invitados y luego, oh boy, entramos en lo que es mi habitación. ¿Veis? Aquí por ejemplo está chila, aquí no tiene cámara, le encantan las teles que cuelgan, o sea, le encantan. Tiene como armarios en toda la casa, puede sacar una tele de cualquier momento, está cagando en el baño, hace what? Y saca una tele, le encantan las teles colgaderas de armarios. Una cama grande. Le gusta que le cuelgue. Podéis venir por aquí, porque así podéis ver. Buen armario, eh. Bien, choquitas. Un armario abierto, choca sí que sabe, bro. Y luego, aquí como estáis viendo, justo encima mío, hay una movida, que es esta. Y es que arriba tengo una televisión que aún no está, tiene aún algún plástico y alguna cosa porque no la he, no la he terminado y tal. Y yo no creo que la vaya a usar mucho porque no... Para que cuelgue. No tengo pensado ponerme a ver muchas películas y tal en cama y tal. Pero es la pantalla... Ah, no, pero la del salón, la del salón colgaba, pero yo creo que no hacía eso, ¿no? No se guardaba así. Y esta sería mi habitación, soltero de oro y dueño del funk. Y este es la... El baño, claro, porque tendré que tener un baño. O sea, el primer segundo estaba pensando yo en mi movida y me imagina que esto era un inodoro, se llama, y esto era otro inodoro. O sea, tiene dos inodoros enfrentados, es otro rollo, para sentarte así y cagar con alguien, en plan, ¿qué tal hoy, bro? Pues tío, los exámenes los he suspendido, me ha jodido, pero es que las sociales es que, de verdad, me suspende por todo. Tío, sería increíble. Un calentador de toallas y aquí un bidé. Calentador de toallas. ¿Cuánta gente tiene un calentador de toallas en su casa? Yo nunca lo he visto. Claro, yo no tengo ni toallas, ¿qué coño voy a saber esto? ¿Por qué tengo bidé si en España no se utiliza? Para calentarse la napia. Y aquí está la habitación de invitados, que es la... Como habéis visto, solamente hay dos habitaciones de mi... Ah, tío, Chocas me ha decepcionado, bro. Esa tiene no cuelga, bro. Esa tiene no cuelga, yo esperaba que estuviera... Nada, fallo, fallo, fallo. No me gusta la casa. Luego tenemos esta habitación que es la habitación de invitados para que vengan mis padres, para que vengan amigos, para lo que sea. Fuck. Con un tamaño ideal, yo creo, para vivir y para invitados y con una... Hostia, esta es la habitación de invitados. Me mudo a casa de Chocas ya. Vaya habitación de invitados. Es muy bonito. Es enorme. Este baño... Y calentador de toallas, top. Uh. Este baño está más guapo que el baño de Chocas. Hay que decir los factos. La ducha, mira, es así. Hay ducha con ventanas para saludar al vecino, es increíble. Es un baño súper bonito en el que... Saludos desde Colombia, TQM. Mañana me toca entrenar a las 8 de la mañana y miradme, aquí estoy, streaming. Siempre fiel. En el que hay mucho espacio. Siempre fiel, no, no se dice eso, siempre real. Lavarte y tal y estar cómodo. Tío, la polla este baño. Y ahora... Se desmaya. Nos vamos a la segunda parte, que lo tenemos por aquí montado. Pero la casa tiene dos... Tío, este piso está en Madrid. Dos habitaciones enormes, con dos baños cada uno, un salón jodidamente enorme que eran salón con habitación y cocina y se ha juntado todo. ¿Qué hemos visto en metros cuadrados? 100 metros cuadrados y y no, 2.2 millones sin amueblar. ¡Qué locura! Pero es un casoplón. Oye, esto ha quedado guapísimo, por cierto. Esto ha quedado muy guapo, muy rollo jungla. Y aquí, estamos ya en el pisito de arriba, que esto es todo de cristal, súper bonito, para que se quedase más luminoso. ¡Buah! Y nada, pues aquí tenemos un pequeño... una pequeña cocina, digamos, porque como muchas veces haremos barbacoas y cosas fuera, pues es de la polla. A ver, aquí tengo que tirar un par de factos basados. Tiene otro mini salón, por lo que acabo de ver, con cocina. Por si abajo quiere dejarlo full setup, que hay muchas cámaras, aquí lo tiene solucionado. Se sube arriba tranquilamente con terraza, con barbacoa, increíble. Y luego otra cosa importante a destacar es que no me acuerdo lo que iba a decir, pero era increíble. Una pequeñita sala de estar que también tiene una tele colgada, como la de... ¡Chocas! Sabía que tú nunca me fallarías. Sabía que volvería a las teles colgadas. Pero no la puedo bajar porque se me quedó sin pila el mando y no tengo pilas aquí en casa, macho. Es fake. No tiene tele. Chocas no tiene dinero para comprarse una tele. Es fake. Si no, ¿por qué no la ha abierto? No tengo pilas. No me cuadra. Tengo 3 millones por una casa, pero no tengo pilas. Y además, pues para poder tenerla aquí o para estar aquí tumbado, viéndote alguna serie o tal cuando terminas de entrenar. ¡Qué Joan Pradels! Bro, mira el gimnasio que tiene. Al lado de la cocina, terraza, salón 2. Que desde aquí le quiero dar las gracias a Matrix por haber formado parte de este proyecto de gimnasio y de entrenamiento que voy a tener a lo largo de este próximo año y de espero que toda mi vida. Entrenando como podré entrenar aquí espalda, estaré entrenando por aquí pectoral, tendré mancuernas para entrenar hombro, para entrenar bíceps, pantebrazo. Se confirma, chicos, no os lo quería decir yo, pero sí. Misho contra Chocas, velada 4. Una máquina grande de pierna y vamos a meter más cosas, pero he dicho. ¿Quién hace pierna? ¿Para qué alguien quiere una máquina de pierna? ¿Para qué, bro? Siempre es día de bíceps, ¿no? Para el culamen. Exacto. Oye, buen gym, muy buen gym. Muy buen gym. O sea, la casa es increíble. La casa es increíble, tío. Es moderna, pero acogedora. Estoy hablando de algo que no entiendo, pero como siempre. ¿Qué está diciendo Misho? Sí, Misho, sí. Sigue viendo el vídeo y duerme. Tío, barbacoita, terracita. Tanto tiempo y lo hemos conseguido. Oye, siempre me he preguntado una cosa. Estoy con muchas preguntas. ¿Qué haces con los sofás cuando llueve? O sea, ¿tienes que ir a taparlo siempre o este tipo de sofás es para exterior para que no pase nada? Son para exterior. Vale, vale, vale. ¿Y cuántos años hemos tenido que trabajar para poder cumplir este sueño, la verdad? De todos los sueños que teníamos. Uf, no sé yo, eh. Yo los veo como de típicos materiales textiles que absorben todo. Yo creo que hay que taparlo. Son para sentarse. No sé, eh. Se vería mejor que un día soleado. Yo el primer día que vine a este piso hacía un sol que flipas porque ya fue a finales del verano pasado. La primera vez que lo vi. Y ¡fuah! Cuando vi esto me enamoré porque sale todo Madrid, tío, es la hostia. Y me hubiese gustado más no grabarlo en un día nublado pero claro, es que estamos en enero, colega. Es que es lo que hay, o sea. Y luego por aquí, por otro lado, tenemos esta parte en la que se está más calentito, en la que aún no los hay pero vamos a tener varios calfactores y esto está aún sin preparar y todo, tenemos que terminar de pulir el suelo porque la casa no está del todo, del todo, del todo terminada. Quedan algunos detalles. La hostia, tío. Pero bueno, tenemos aquí una zona chill en la que podete sentar a tomar alguna copa. Ahí vamos a poner un pequeño frigorífico y una... ¿Qué va a poner ahí? Y un calefactor para que esto esté más calentito aún y es una zona, no sauna, pero es una zona para estar en invierno que no haga tanto frío. Sabes, que esté más cómodo para tomar una copa, para comer algo o para estar aquí de Chile y tal, disfrutando de las vistas y estando a gusto. Y esto es un poco la joya de la corona. Y hasta aquí mi casa. Espero que os haya gustado, espero que haya cumplido vuestras expectativas. Todo lo gordo de la casa está por venir en los directos porque al fin y al cabo esta casa está hecha para hacer directos y esto no es un directo, esto solamente es un poco un show iniciador de lo que va a venir a partir de ahora. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Me queda un proyecto muy grande por delante que es el proyecto de alimentación que os lo presentaré la próxima semana porque he comprado una empresa de alimentación. Es la mayor inversión que he hecho en mi vida y creo que va a ser un cambio brutal para un montón de vuestras vidas. ¿Cómo? Ha comprado Wiltaka. Hostia, qué locura esto, oye, interesante. Oye, tocho, tocho, el puto Chocas, bro. Joder, enhorabuena, tío. Gracias a todos. Vienen tiempos de mucho contenido. De sexo. Se vienen tiempos de sexo. Y así es como el Chocas cierra el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!